Hola, nuevamente, bienvenidos a esta clase donde estamos estudiando el curso de las Epístolas Paulinas. Y ya hemos empezado a hablar acerca, ¿verdad?, de las cartas que el apóstol Pablo escribió y hoy vamos a continuar adentrándonos un poquito más a detalle, a ver algunas consideraciones y las enseñanzas que Dios nos da a nosotros a través de la primera carta que inspiró para que el apóstol Pablo escriba a la iglesia de Tesalónica. Así que hoy nos vamos a concentrar y enfocar a estudiar primera carta de Tesalonicenses y vamos a ir viendo algunos detalles al respecto. Pero antes de empezar déjenme decirles, ¿verdad?, y compartir con ustedes lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que es parte, ¿verdad?, no solamente de lo que el apóstol Pablo empieza diciendo, sino después de la salutación, él da estas palabras. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonitas palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia en Tesalónica. Después de dar la salutación, después de dar el anhelo y el deseo de una bendición, cuando dice gracia y paz a vosotros, Pablo está reconociendo de este trabajo que la iglesia de Tesalónica estaba realizando. Así que, con esto en mente, vamos a orar y ya entonces nos adentramos a estudiar todo lo que encierra esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Desde ahí donde están ustedes, yo les pido por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y oremos. Padre amado, en esta hora nos encomendamos a ti para pedirte que tu Espíritu Santo obre nuestro corazón y nuestra mente, que nos dé Señor el entendimiento, la sabiduría, para poder aprender y comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de esta primera carta que escribió tu siervo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bendice a todos los estudiantes en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esta carta y tenemos que dar esta breve introducción. ¿Qué dice la escritura respecto a la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica? Bueno, la escritura nos habla precisamente en el libro de los hechos, ¿verdad?, después de haber leído, después de haber escuchado, después de haber observado en el capítulo nueve la conversión de Saulo, ¿verdad?, ahora al apóstol Pablo, vemos que a raíz de la conversión de Pablo, entonces viene esa ese fuego y esa pasión por predicar el evangelio. Y es ahí donde llegamos a Hechos capítulo diecisiete, desde el versículo uno, donde el apóstol Pablo va a llegar a Tesalónica. Dice de la siguiente manera, pasando por Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, Pablo al llegar a Tesalónica se da cuenta de que había una sinagoga donde se reunía parte del pueblo judío y, bueno, él también estaba dispuesto a ir y poder dispuesto a compartir lo que él había conocido, lo que él había aprendido y las experiencias que él había tenido en este caminar que estaba haciendo con el Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos de reconocer también qué mensaje estaba predicando Pablo, qué mensaje estaba proclamando el apóstol Pablo. Y esto lo sigue diciendo el capítulo diecisiete, versículos dos y tres. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Si el apóstol Pablo tenía como mensaje principal dar a conocer a Cristo como el único Señor y salvador del ser humano. A él no le importaba si lo iban a criticar, a él no le importaba nada, simplemente el apóstol Pablo quería dar a conocer a ese rey de reyes, a ese salvador, a quien él había conocido y quien este salvador lo encontró camino a Damasco. Él quería dar a conocer estas buenas nuevas, él quería dar a conocer de la gracia de Cristo. Él quería conocer, él quería dar a conocer acerca de lo que el hombre puede recibir cuando acepta al Señor en su corazón y cuando se arrepiente de sus pecados. Implícitamente en el mensaje de Pablo está incluido el mismo mensaje que dieron los demás apóstoles y el mismo mensaje que el Señor Jesús también dijo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesús dice, arrepiéntanse y bautícense. Así que el apóstol Pablo tenía este mensaje y no lo quería predicar solamente a los judíos, sino él también lo daba a conocer aún hasta los gentiles. Sin embargo, podemos dar a conocer en esta breve introducción que el apóstol Pablo, después de llegar a Tesalónica, después de haber compartido y convivido con los hermanos ahí en la sinagoga, después de haber dado a conocer este mensaje, él obviamente siguió avanzando en su viaje, ¿sí? Siguió avanzando y como dice Hechos 17.10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, de Tesalónica se fueron directo a Berea y en Berea también, dice la escritura, que había una sinagoga y el apóstol Pablo también tuvo la oportunidad de compartir con ellos. Pero no solamente llegó a Berea. El versículo 15 de Hechos 17 dice Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo llega a Salónica, predica el Evangelio, se va a Berea, se dirige a Atenas y finalmente llega a Corinto. Hechos 18.1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, por lo menos ya vemos cómo está el avance, ¿verdad? De este viaje que el apóstol Pablo estaba haciendo. Obviamente junto con Silas, junto con Timoteo. Sin embargo, debemos considerar ahora el contexto. ¿Qué era Tesalónica? ¿O cómo se conoce Tesalónica? Bueno, Tesalónica ahora se conoce como Salónica. Era una antigua ciudad griega y era capital de la provincia romana de Macedonia. Así que era un lugar importante. Por otro lado, cuando llega a Tesalónica dice la escritura que había una sinagoga judía. Pero algo importante o un dato importante, que en esta sinagoga no solamente era para los judíos. En esta iglesia que iba a estar formándose, esta iglesia que el apóstol Pablo iba a estar formando, iba a estar plantando, no era sólo para judíos, sino la iglesia tesalónica también estaba integrada por griegos devotos, tanto varones como mujeres. Y esto tiene una razón de ser. Porque los griegos aún estaban atraídos, muchos de ellos, por la fe monoteísta de los judíos. No aceptaban por completo ciertos ritos que estaban asociados con las costumbres judías. Los griegos no estaban aceptando ese ritual llamado circuncisión. Pero esto no quería decir que tuviesen problemas con la fe de los judíos. Esto no quiere decir que tuviesen problemas con lo que Pablo predicaba, al contrario. Ellos estaban muy a gusto por el hecho de saber que solamente servían a un Dios. Razón por la cual, de acuerdo a lo que también se nos relata en Hechos 17, del 1 al 10, muchos judíos que estaban en Tesalónica, a pesar de reunirse o a pesar de escuchar, muchos de esos judíos no se convirtieron al cristianismo. No aceptaban a Cristo como el Señor y Salvador. Razón por la cual, después de un tiempo, los líderes de la sinagoga donde el apóstol Pablo estuvo por tres días, como dice Hechos 17, rechazaron a Pablo. Rechazaron sus enseñanzas, lo rechazaron a él como apóstol y entonces lo echaron de la ciudad. Así que este es el contexto del cual estamos hablando en Tesalónica. Muchos cristianos, tanto judíos como griegos, pero también judíos que no se convierten en el cristianismo, que estaban en contra del mensaje de Pablo y de Pablo mismo. Pero había también algo que hacer notar. Que Pablo, cada vez que llegaba a alguna ciudad para predicar, tenía un propósito. Y en el caso de Tesalónica, el propósito del apóstol Pablo era dar gracias a Dios por la vida cambiada de cada uno de los creyentes de esa ciudad. ¿Y por qué él estaba muy contento? ¿Por qué él estaba muy agradecido con Dios? Porque Pablo sabía cómo era su vida anterior de estos creyentes en Tesalónica. Él sabía que estos hombres y mujeres que hoy son creyentes en Cristo habían sido idólatras y se habían convertido a Cristo. Y cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de que adoraban a muchos dioses, adoraban a dioses paganos. Como dice la Escritura, los de Tesalónica adoraban a dioses que no oyen, que no ven, que no hablan y que tampoco responden a tu clamor y a tu petición. Entonces, muchos de estos ciudadanos de Tesalónica escucharon el Evangelio, aceptaron a Cristo y habían dejado su vida pasada, su vida pagana, su vida de idolatría y ahora se habían convertido a Cristo buscando servir al Señor y dando testimonio y dando evidencia de que realmente ellos también estaban en la misma sintonía que el apóstol Pablo. Seguir extendiendo el reino de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos, y eso está también en sus guías, si usted quiere ver allá en la página 2 de sus guías, donde dice propósito, que es el punto 3. En la primera carta de Salonicenses 1, especialmente el versículo 9, ¿qué es lo que está diciendo? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes estaban contando esas anécdotas? ¿Quiénes estaban contando estas experiencias? Estos creyentes, porque estaban recordando su vida pasada, pero también estaban contentos y agradecidos de que ahora viven una nueva vida en Cristo. Sin embargo, el propósito del apóstol Pablo no era solamente dar gracias a Dios por esa vida cambiada, sino hay algunas razones más por las que el apóstol escribe a los de Tesalónica en esta primera carta. Primera de Tesalonicenses 2, 2 al 10, si ustedes lo pueden leer allá, dice Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo tenía la razón de haber escrito esto. Y esta razón era hablar, dar a conocer sobre todos los chismes que había en su contra. Todo lo que la gente decía, todo ese falso testimonio, todas esas calumnias que se habían levantado en contra de Pablo. Pero también Pablo está diciendo los motivos por el cual él predica el Evangelio. Él no quiere ser gravoso para ningún creyente en Jesucristo. Él era esforzado, él trabajaba y si usted se acuerda la vida de Pablo, Pablo era un empresario. Pablo tenía una empresa, un negocio de tiendas de campaña. Así que si podemos ver la vida de Pablo, podríamos pensar por un momento que Pablo no tenía la necesidad económica, pero Pablo siempre apreciaba cuando las iglesias, cuando los creyentes ofrendaban y le enviaban para el extendimiento de la obra de Dios. Y también Pablo habla acerca de su trabajo, que él estaba concentrado, enfocado a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Otra de las razones de las que Pablo habla aquí en su primera carta, esta la encontramos en el capítulo 3, versículo 6 al 9. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo estaba expresándole ese regocijo que sentía por las buenas noticias. Pero también Pablo escribe a la iglesia tesalónica para responder, responder. Responder preguntas que tienen que ver más que nada con la parucía. Usted sabe que la parucía es la segunda venida de Cristo. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses 13 al 18 dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Pablo está fortaleciendo la confianza, la esperanza en que Cristo va a regresar. Que Cristo no solamente murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo ascendió al cielo y que desde el momento en que él asciende al cielo, él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero también Pablo les está confirmando y les está asegurando y está fortaleciendo su vida espiritual diciendo, no se preocupen porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios con Jesús levantará de los sepulcros a los que murieron en Cristo para llevarlos a esta vida dichosa, feliz para toda la eternidad. También, todo el capítulo 5, Pablo está respondiendo sobre los acontecimientos que ocurren a los cristianos que mueren antes de que Cristo regrese. En un sentido, lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 5 es decirles a los hermanos, no tengan miedo, no tengan temor de morir. Si mueren, ustedes están directamente gozando de la presencia del Señor, esperando ciertamente la resurrección de la carne, pero no tienen que tener a la muerte. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de que viviremos juntamente con el Señor. Y eso lo dice el capítulo 5, versículo 10. Pero también sigue el apóstol Pablo dando razones, propósitos de su carta. El capítulo 5 dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Pablo está dando consejos. El versículo 14 son consejos, son instrucciones que el apóstol está dando porque él entiende que todavía hay una falta, hay una deficiencia en el gobierno de la iglesia. Hay una deficiencia en la gobernabilidad en la vida de la iglesia. Y por eso él insiste. Y él dice, amonesten a los ociosos, alenten a los de poco ánimo, porque sabe que en la iglesia hay de todo. Y sabe que la falta del gobierno de la iglesia, la gobernabilidad de la iglesia, puede ocasionar problemas. Y puede traer rupturas y puede traer divisiones en la vida misma de la iglesia, especialmente Tesalónica, que es de la cual estamos hablando. Pero al final, tanto el capítulo 3 como el capítulo 5, Pablo anima a los creyentes a seguir creciendo en la gracia. Entonces, si nosotros vemos esto que el apóstol Pablo tenía como razones o propósitos por escribir la carta a los de Tesalónica, la problemática o estas razones no son diferentes a nuestras épocas actuales. Todavía seguimos viendo nosotros que en la vida de la iglesia hay chismes, hay calumnias, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pensamos que el chisme, ah, como es algo tan común que puede pasar en la vida de las personas, lo pasamos por alto. Pero no pensamos en que un chisme puede empezar a crear divisiones y rupturas dentro de la iglesia. Aquí lo importante es animarnos a nosotros como iglesia a seguir trabajando. A no perder de vista que si estamos nosotros trabajando aquí es porque tenemos una meta en común. Glorificar a Cristo por sobre todas las cosas. Que las problemáticas de los de Tesalónica no son diferentes. Probablemente son presentadas de diferente manera, pero básicamente el núcleo central de los problemas son básicamente los mismos que nosotros tenemos. Chismes, calumnias, divisiones, falta de trabajo, gente ociosa en la iglesia, y aunque suene fuerte, hay muchos en la iglesia que solamente llegan y no hacen nada. Solamente llegan, en cierto sentido, si llegan solo para alabar, adorar al Señor y edificarse, bueno, están edificándose y están creciendo espiritualmente. Pero hay muchos en la iglesia que no llegan solamente para adorar, sino llegan para criticar, para cuestionar, y son ociosos, que no están haciendo nada. No están desarrollando ningún ministerio en la iglesia. No están entregando su vida al servicio del Señor. No están sirviendo correctamente. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí a los de Tesalónica le está diciendo, no hay nada mejor que seguir en Cristo. No hay nada mejor que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No hay nada mejor que seguir creciendo en la gracia del Señor. No hay nada mejor que estar siguiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero hay que trabajar. Pero hay que servir. Y no importa el tiempo que nosotros estemos sobre la tierra. El día en que el Señor nos llama en su presencia, estaremos felices disfrutando de lo que Él ha dispuesto para nosotros. Lo que ha prometido de estar en esa vida eterna, una vida gloriosa. Y como dice, ¿verdad? La figura que marca ahí el libro de Apocalipsis, disfrutando de ese cielo nuevo y tierra nueva, con calles de oro y mar de cristal. Bien, pasamos ahora a punto número 4. Está también en sus hojas, en la página 3. Y vamos a hablar brevemente acerca del bosquejo de la carta. Para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Presente. Repito, es un bosquejo que se les presenta. No es el único. Ustedes mismos pueden ir agrupándolo y haciendo de este bosquejo algo más corto. O quizá pueden buscar, hay Biblias que traen ciertos bosquejos, ¿verdad? Previamente, antes de empezar cada libro, cada carta. Pero bueno, este es un bosquejo que nos ayuda para entender un poquito acerca de lo que está hablando y de cómo el apóstol Pablo va a desarrollar todo el contenido de su carta. Especialmente la primera carta que manda Tesalónica. Bueno, en primer lugar, lo que encontramos en el capítulo 1, versículo 1, son los saludos. Salutación. Creo que lo comenté en alguna de las clases anteriores. Una salutación no son palabras de bienvenida. Muchas veces caemos en el error de poner salutación en nuestros órdenes de culto y a veces los hermanos que dirigen no saben que una salutación no es una bienvenida y se ponen a dar la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia. La salutación es un deseo, es un anhelo, son palabras de bendición para la iglesia. Entonces, Pablo empieza con esta salutación a la primera carta a los tesalonicenses, donde él dice quién es, quién es Silvano o Silas, Timoteo, y se dirige a la iglesia de Tesalónica. Y bueno, al final de la salutación dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son palabras de bendición en un sentido. Segundo punto de la carta. Lo que hace el apóstol Pablo es dar una reseña del ministerio desarrollado a los tesalonicenses y las relaciones que existen con ellos. Esto lo vemos a través de ciertos puntos, ciertas temáticas que Pablo va a empezar a dar y esto lo vamos a encontrar, obviamente, del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 13. ¿Cuáles son estos subtemas del cual Pablo desarrolla? Número uno, el agradecimiento a Dios por el fiel testimonio de la iglesia. Y en este fiel testimonio y en este agradecimiento, Pablo hace dos cosas. Agradece a Dios por su obra allá en Tesalónica. Y lo segundo es que hace una explicación, una reseña de la próspera aceptación del Evangelio. Después, capítulo 2, del 1 al 16, Pablo recuerda el ministerio que desarrolla en Tesalónica. Lo que vivió con ellos, lo que predicó, lo que compartió. Del versículo 17 al 20, del mismo capítulo 2, nos muestra Pablo esos esfuerzos que está haciendo para volver a visitar a esta iglesia que se está convirtiendo, a esta iglesia que tiene nuevos creyentes, a esta iglesia que ya alberga, tanto judíos como gentiles, nuevas criaturas. Después, vemos en el capítulo 3, del 1 al 13, que en lugar de Pablo, Timoteo es enviado a esta iglesia. Primera, con un mensaje, y ella habla acerca del propósito de la visita de Timoteo, pero también nos habla acerca del informe de Timoteo y la reacción que causa, y causó este informe en la vida de Pablo. Y lo desarrolla en cuatro puntos importantes. Primero, obviamente, la información que Timoteo le da a Pablo. Segundo, la expresión del gozo que siente el apóstol Pablo por este informe y por el hecho de saber cómo están trabajando los hermanos en la iglesia. Luego dice Pablo cómo desea visitar a la iglesia, que tiene un deseo en su corazón de poder estar y compartir con estos hermanos. Y termina este informe con una oración del apóstol Pablo, pidiéndole al Señor por la vida de estos cristianos en la iglesia. Tercera parte de la carta, del capítulo 4 al capítulo 5, versículo 28. Habla acerca, ¿verdad? Da una pequeña explicación a manera de introducción. Luego, habla acerca de la verdadera santificación corporal. Pablo les hace notar que ellos están en un proceso de santificación como pueblo, como cuerpo de Cristo. Habla acerca del amor fraternal de los tesalonicenses. Habla acerca de las admoniciones a la laboriosidad, lo que él tiene que decirles con respecto al trabajo. Habla de los muertos cristianos o los muertos que fallecieron en Cristo. Pero también les habla acerca de la resurrección. Y les habla de la gloriosa esperanza de la resurrección. Les habla de las circunstancias de la resurrección. Les habla también de la traslación de los justos vivos y de los resucitados. Porque es verdad. Cuando Cristo venga, quizá muchos de nosotros ya habremos muerto en él. Pero cuando Cristo venga, todavía habrá creyentes vivos. Entonces, Pablo les habla acerca de esas circunstancias, de ese día y de esos procesos, ¿no? De cuando uno va a resucitar en Cristo y el que obviamente está vivo, pues obviamente también va a ir a la gloria con él. Después les habla acerca de la necesidad de que entre los cristianos deban consolarse. Deben consolarse cuando hay alguien que ha perdido un ser querido. Y el consuelo, aunque nuestras palabras muchas veces no pueden consolar a alguien, porque cuando alguien fallece, realmente no hay palabras que puedan darle quizá tranquilidad. Pero debemos entender que el consuelo proviene de Dios, que el consuelo lo da el Espíritu Santo. Y las palabras que nosotros podamos darle a nuestros hermanos en estas situaciones, el Espíritu Santo es quien hará la obra para dar la consolación a nuestros hermanos que están pasando por una situación difícil. Pero después habla Pablo en el capítulo 5, versículos del 11, acerca de la incertidumbre relacionado al tiempo de la venida de Cristo. Nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Y aún cuando hay muchas religiones que empiezan a hacer intentos por decir que en tal fecha va a venir Cristo, o en tal mes, o en tal año, lo cierto es que la palabra de Dios es clara y Él no da un tiempo ni una fecha para que el ser humano sepa cuándo Él va a venir. Por eso Pablo habla acerca de la súbita venida del Día del Señor. No sabemos cuándo. Va a ser algo que no va a ser con aviso. Va a ser un momento glorioso, como dicen muchas veces a cantos cristianos. Y para que esto pueda ser más impactante, los cristianos deben estar 100% preparados para recibir a su Señor. Como no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, esto nos lleva entonces, dice Pablo, a poder estar siempre preparados, siempre listos para recibir al Rey. Luego, obviamente, tiene algunas instrucciones finales del capítulo 5, versículo 12 al 22, y habla acerca de los siervos del Señor, cómo son, qué hacen, ¿verdad? Habla acerca de la importancia de conservar la unidad en la iglesia, que a pesar de haber problemáticas, a pesar de haber situaciones difíciles, debe prevalecer la unidad. También habla acerca de siempre estar regocijados, siempre estar teniendo el gozo en nuestro corazón. Habla de la importancia también de la oración, y habla también de que nosotros debemos ser muy agradecidos con Dios. Ya habla acerca de la gratitud. Y luego él empieza a hablar de otras instrucciones posteriores. Y finalmente, en su carta, vemos la bendición final y las peticiones que el apóstol Pablo tiene. Y esto lo vemos ya al final de la carta, capítulo 5, versículos 23 al 28. El deseo de una santificación completa. Sabemos que nosotros estamos igual en un proceso de santificación, que es ser cada día más como Cristo. Que cada día de nuestra vida sea como la imagen del Señor Jesucristo. Y sabemos que esto sobre la tierra no va a ser completo. ¿Cuándo va a ser completo? Bueno, cuando estemos con él en gloria. Y nuestra santificación, obviamente, ya sea estando con él en el reino de los cielos. Luego tiene ya finalmente los peticiones y los saludos finales. Algunas peticiones que nosotros vemos. Bueno, peticiones que también son parte de la vida de comunidad, de la vida de iglesia. Orad por nosotros, dice Pablo. Ora por nuestra vida, ora por nuestro ministerio, ora por lo que estamos haciendo. Eso debe ser también algo que nosotros actualmente debemos hacer. Orar unos por otros, orar por nuestros ministerios, orar porque la iglesia crezca, orar porque el evangelio avance, ¿verdad? Luego dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, no nos vamos a profundizar en esto del ósculo santo. El ósculo no es otra cosa más que un beso, un beso santo. Pero si nos damos cuenta, hay una práctica, ¿verdad? Sobre todo en la parte del pueblo judío y toda la región de Oriente, ¿verdad? Muchos a veces cuando se saludan, se saludan de beso. Pero es un beso genuino. Es un beso de fraternidad. Entonces, Pablo está diciendo, saluden a todos los hermanos y sean fraternos con ellos. Den un beso genuino, porque somos uno en Cristo. Y finalmente, termina la carta con una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Pablo. Amén. Bueno, ahora pasamos a ver nuestro punto número cinco que empieza, ¿verdad?, en la página cuatro. Y después vamos a ver, obviamente, algunos énfasis teológicos de Pablo. Vamos a ver aquí el contenido de la carta. En primer lugar, ¿qué es lo que está haciendo Pablo al escribir esta carta? Está respondiendo a las acusaciones en su contra. ¿Y cuál es la manera de cómo Pablo responde a esas acusaciones? Mostrándoles a ellos las cualidades que tiene el apóstol Pablo. Y no es para que él se vanagloríe. ¿No está diciendo estas cualidades? ¿Para que él aparezca como lo máximo? ¿Para que él aparezca como una persona súper importante? No, Pablo lo está haciendo porque quiere mostrar las virtudes, las cualidades que Dios ha estado obrando en su vida a través del Espíritu Santo. Y que esas cualidades confrontan estas mentiras y estas acusaciones que la gente estaba haciendo en su contra. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que muestra el apóstol Pablo en esta carta? En primer lugar, la fidelidad a Cristo y a la predicación de la sana doctrina. Fidelidad a Cristo. Le soy fiel a Cristo. Le soy leal a Cristo. Y yo no puedo predicar otra cosa si no es la sana doctrina. Por eso Pablo también se atrevió a decir cualquier persona o aún dice Pablo bajar a un ángel del cielo si este fuera el caso y les diera un mensaje diferente al que yo he predicado les diera a ustedes un evangelio diferente sea maldito que eso significa ser anatema. Pablo estaba seguro en lo que él predicaba. Por eso él muestra esta cualidad. Muestra también Pablo otra cualidad que es su bondad. En un sentido para nosotros o para que lo podamos entender él no está lucrando con el evangelio. Él no está predicando a Cristo para obtener ganancias millonarias. Pero si usted se da cuenta hoy en día si tenemos varias personas que se auto llaman o auto proclaman pastores o se auto proclaman profetas o se auto proclaman apóstoles en quien sí nosotros podemos ver podemos apreciar con claridad que dicen predicar a Cristo pero en realidad lo que ellos están haciendo es sacar provecho de la palabra de Dios para obtener ganancias millonarias. Uno de esos famosos evangelios que está muy de moda y que está afectando y ha afectado la vida de mucha gente a nivel mundial es la llamada evangelio de la prosperidad. Y todos aquellos que creen en el evangelio de la prosperidad pierden muchas cosas entregan bienes entregan economía entregan propiedades y al final ¿en qué quedan? En que si es gente humilde su humildad no se acaba. Si es gente pobre ¿verdad? humildad pobreza escasos recursos eso no se acaba. Por esa razón Pablo está diciendo yo predico a Cristo pero no para obtener ganancias sino porque yo quiero que la gente entienda que en Jesucristo hay salvación. Pero también Pablo habla de otra virtud humildad. Yo predico con el ejemplo dice Pablo yo no soy egoísta yo no quiero tener a Jesús solamente para mí yo quiero compartirlo y por eso Pablo Pablo expresó sed imitadores de mí como yo de Cristo Pablo está diciendo no me imiten en cuanto a mi carácter porque quizá mi carácter es muy terrible o es muy fuerte no imiten la forma de como yo hablo no imiten la forma de como yo predico sino imítenme a mí en la forma de como yo sirvo a Cristo imítenme a mí en la manera de como yo soy humilde porque solo comparto el Evangelio no soy egoísta yo quiero compartirlo y que todos sepan la gran bondad de mi Señor su gentileza de Pablo él dice yo no soy un asalariado nadie me está pagando por esto y por eso cuando vemos nosotros cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece fortalece a veces hemos usado este pasaje bíblico para decir si hermano tú puedes si hermano tú puedes hacer las cosas mira tu fortaleza está en Cristo no te desanimes pero cuando lleguemos a estudiar la carta verdad que Pablo escribe a los filipenses nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no está hablando de que todo lo puede en Cristo en términos de trabajo sino el contexto él está hablando antes sé vivir en abundancia sé vivir en escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece el contexto de ese pasaje es básicamente lo que aquí dice yo tengo gentileza yo no soy un asalariado las iglesias no me están dando a mí de acuerdo a lo que ellos tienen de acuerdo a lo que ellos poseen de acuerdo a su gratitud yo no se los estoy exigiendo siguiente él tenía consideraciones y cuando hablamos de consideraciones es que él estaba sumamente preocupado por cada uno de los creyentes en Tesalónica oraba por ellos deseaba escuchar cómo estaban cómo trabajaban qué problemas tenían para que lo pongan en oración así que él tenía en consideración a cada uno de ellos él también sentía amor por estas personas amor por esta iglesia por eso él estaba dispuesto a invertir tiempo en ellos estaba dispuesto a invertir tiempo para pasar cuantos días sean necesarios con ellos compartir con ellos enseñarles edificarles pero también una de las cualidades de Pablo era que él estaba gozoso alegre feliz estaba dichoso se regocijaba cada vez que tenía buenas noticias de los creyentes y se regocijaba más cuando él escuchaba que aún en medio de las aflicciones que ellos podían pasar ellos estaban trabajando y sirviendo a Cristo por eso en la primera carta que estamos viendo ahorita en tesalonicenses en el capítulo 1 versículo 6 ¿verdad? él dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo bueno hay algunos énfasis teológicos que el apóstol Pablo da por lo menos hay tres posiblemente usted cuando lea la carta y analice y escudrine encontrará algunos más pero por lo menos hay tres énfasis teológicos del apóstol Pablo el primero es la santidad el segundo es la segunda y última venida de Cristo y su tercer énfasis teológico es dar a conocer los deberes prácticos que tenemos como cristianos brevemente en cuanto a la santidad que dice el apóstol Pablo bueno en primer lugar que la santidad es obra y es producida por el Espíritu Santo también él dice que toda nuestra vida debe ser en santidad que toda nuestra vida debe ser gobernada por la voluntad de Dios el proceso de santificación es importante pues ayuda a cada uno de nosotros a no desear volver a las prácticas paganas de nuestra vida pasada que estamos en preparación para presentarnos como la novia santa en la venida de Cristo para presentarnos como esa novia que está esperando al esposo con quien se va a unir y se va a casar por eso también la escritura habla de las bodas del cordero y también Pablo dice y enseña que la santificación no es una obra no es una labor no es un logro humano en el proceso de santificación el ser humano es pasivo es verdad que usa los medios de gracia pero en la santificación quien hace la obra obviamente es el Espíritu Santo por eso en primera de Tesalonicenses 5.24 dice fiel es el que os llama el cual también lo hará pero también Pablo habla de la segunda y última venida de Cristo es importante notar que al final de cada capítulo de la carta el apóstol Pablo termina haciendo referencia a la segunda venida de Cristo y la razón es porque él quiere que al tener esperanza en la segunda venida de Cristo seamos motivados y alentados para lo siguiente primero para el servicio el servicio al Señor es algo que se hace con gozo al predicar a Cristo como el único salvador lo debemos hacer con gozo con alegría con pasión con convicción segundo nos alienta a la santidad seguir en este proceso de santificación para ser conformados cada día más a la imagen de Jesús tercero nos alienta para cuando llegue el momento de que tengamos que ser consolados el consuelo porque él sabe que debemos tener este consuelo ante la muerte de un ser querido quien tiene la esperanza de estar en la gloria y el cuarto de tener ánimo el poder alentarnos los unos a los otros en el camino hacia la vida eterna porque él sabe que hay muchos obstáculos en el camino y que en cualquiera de ellos podemos llegar a desfallecer pero luego también habla de los deberes prácticos para el cristianismo número uno crecer en la vida cristiana y número dos nuestra conducta nuestro comportamiento que debe ser la apropiada en otras palabras que debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios finalmente para terminar en esta clase con la primera carta a los de tesalónica o a los tesalonicenses daremos algunas conclusiones de todo lo que se enseña en esta primera carta a los de tesalónica se nos reafirma la manera de cómo debemos vivir con la seguridad y la esperanza en Cristo número uno regocijarnos siempre dos orar sin cesar tres dar gracias en todo y por todo cuatro no apagar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida cinco no despreciar la profecía y cuando hablo de profecía estoy hablando exclusivamente de la palabra inspirada por Dios que nosotros tenemos que se llama la Biblia o las Santas Escrituras los sesenta y seis libros que aquí están y que todos juntos nos muestran todo lo que el Señor hace para poder llevar a cabo a la perfección ese plan de redención y por último tener discernimiento poder examinarlo todo retenerlo bueno poder discernir entre lo que es la sana doctrina y lo que es la falsa doctrina en lo que es un maestro cristiano un verdadero siervo del Señor y de los que son falsos maestros importante también para todos y con esto vamos a concluir hay que ser cuidadosos de lo que creemos hoy en día han aumentado y abundan muchos falsos maestros y los que se autonombran profetas obviamente nosotros no creemos que hayan profetas como el Señor levantó en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos que cumplir el oficio de profeta por supuesto pero no es para hablar de otras cosas no es para decirle ni engañar a la gente de que el Señor nos habló en visiones que el Señor nos dio una nueva revelación cumplimos nuestro oficio profético proclamando lo que el Señor ha dejado en su palabra por inspiración divina así que estos falsos profetas no están enseñando la doctrina verdadera ahora bien el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a discernir que lo que escuchamos y recibimos para edificación nuestra es lo que Dios ha dicho en su palabra esto es lo que el apóstol Pablo le dio a conocer en esta su primera carta a la iglesia tesalónica y el mensaje es el mismo para nosotros amados amémonos todos alentémonos los unos a otros y sigamos sirviendo al Señor pero también sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra nos vemos en la próxima clase donde estaremos hablando de la segunda carta que el apóstol Pablo envía a esta misma iglesia tesalonicenses hacemos una invitación que por favor hagan extensivos estos cursos que ustedes que lo están tomando y que están disfrutando de ellos puedan también compartir puedan invitar a otros amigos a otros conocidos a otros creyentes en Jesucristo a que se unan a estos cursos de cita de la clase internacional de teología aplicada un saludo a todos muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en la próxima clase en la próxima Gracias por ver el video.